¡Muy, muy, 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 muy! Nuestro 36 aniversario lo empezamos celebrando en Descoco, gracias a este hermoso público. De antemano vamos a pedirles una disculpa, las condiciones naturales no nos permitieron instalarnos, pero por respeto a ustedes, estamos hoy en esta noche presentes, monjados, entumidos, gracias a todo el staff técnico, se rifaron como los buenos. También saludamos a todos nuestros compañeros que también se rifaron, no contábamos que fuera a llover el día de hoy, no se previno con una lona, pero la intención es que ustedes se diviertan y que si ustedes pagaron un boleto, nosotros cumplamos en esta noche. Gracias a Producciones Dalito, gracias a mi compadre Juan Luar, sonido Yambao, mi compadre Rolimix, mi compadre Caribe 66. Saludamos al buen Brian, que también nos acompaña, saludamos a nuestro amigo, que también está con nosotros en esta noche. Toda la gente que ha llegado, gracias, Ixelita y Yolanda de Tocuila, las mujeres hermosas. Saluda a Toluca, malditos tú presentes, para saludar siempre, malditos tú, chicas de estar, Chusmita, esta noche contigo, César Juárez, Primos Gallegos, el gato Galleta, el boss, el Joe's, a la Silverio Morros, que locos, el gran padrino César Juárez, en la boda de Alejandro e Ivonne, el 13 de abril vamos a estar, Dios mediante, desde Tijuas, el screen de Antijuas, Pancho, el loco, César Chore, Toluca, llegó mi compadre Chaneque, Tecomatlán, Hidalgo, la banda de Hidalgo, que ya están listos de acá, pues se van para allá, se van para Puebla, al ratito, en unas horas vamos a estar allá, con Poli March y toda la banda sonidera allá en Puebla, celebrando nuestro 36 aniversario, vamos a empezar con un tema con el cual estamos promocionando, la cumbia del Fandama, la versión nueva que esperamos sea del agrado de todos ustedes, mi compadre, Silo Texcoco, el bello disco Beto Lalito, Niños Sin Libertad, San José del Rincón, Gato Siempre César Juárez, Fandama, para La Loca y La Placa, que no le mandé su saludo en su cumpleaños, hoy se lo mando personalmente, y también anduvimos como locos, vamos a empezar a bailar esta noche, el ritmo, y el examinado Cristian Malafox, el tremendo Cristian, ahí estoy, ay, le loco, ahí estoy, soy Justin Bale, ahí estoy, soy el fan, te regreso mi secretaria Teresita, si escuchas piano, toca chito para la Teresita, me dio morir, la cumbia de Francia, Rosario, Yair, Edwin, de ser de Romano, cuido de todo aquel video, hermosa, si chicas tan, San Felipe del Progreso, de corazón, darles alegría, ya se van para Puebla, fantasma, si oyes tambores, ahí estoy, somos amigos carnales, ahí estoy, soy Justin, maldito tú, ahí estoy, ese mega chusmita, todos los gérmenes, si escuchas, César Juárez, Sosito, Panamá, Master, Rocco, Greg Chibón, ahí estoy, si estás bailando, ahí estoy, el mandamaniático, screen, dijo Astigua, soy el fantasma, mi compadre Chaneque, de Cobarlanes, todas las chicas estadas, Esquil de Locomoro, Gemayá Bori, los lucas, malditos tú, Quique, tierra de cumbia, Nescojo, Megabatos, tres seres, los hombres del nuevo tatuaje, Ranzas Loca, Chiquita Eli, desde tanto saludo, especial Alejandra, la quiero, la amo, terminando, desea, díale el amor y la amistad, chavito de la cual, se amartó los sotillanes, bueno, 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 jóvenes, gracias, para mi niña Karen, del Silveo,